Fin de semana de doble acción en el Peyo Marrero de Florida con tus TITANES Viernes reciben a los Arenosos de Camuy a las 8 de la noche en juego reasignado Este partido no será transmitido por compromisos de la emisora Y el sábado reciben a los Industriales de Barceloneta a las 7 de la noche Recuerda, este viernes TITANES reciben a los Arenosos de Camuy a las 8 de la noche Y el sábado a los Industriales de Barceloneta a las 7 de la noche en el Rafael Peyo Marrero Te invitan, Professional Hospital de los Doctores Valentín y Borinquen 1160 AM